Les quiero contar, les quiero platicar que estoy con... ¡Ae! ¡Qué guapa, qué mujer, tan hermosa! Terminar, sí se me ocurrió qué hacer con todas las cosas que tenía y en la próxima historia verán qué hice. ¡Me traen mis zapatos como de la cenicienta, mira! ¡Se me cayó, gracias! Miren, ahí tenemos a una Camiluchis modelando, ¿eh? ¡Ah, jale! Aguas, ¿eh? Aguas con tu tía en modelo. Mírala, mírala nada más. Mírala. ¿Cómo complicada estuvo la cita? Casi lloro. Yo también, casi lloro. Me hicieron aventarme de... de muy alto, pero seguimos vivos, ¿verdad? Apenas vivos, la verdad. ¡Uh! ¡Qué guapa, qué mujer, tan hermosa! ¡Órale! Terminar, sí se me ocurrió qué hacer con todas las cosas que tenía y en la próxima historia verán qué hice. ¡Me traen mis zapatos como de la cenicienta, mira! ¡Se me cayó, gracias! Miren, les quiero contar, les quiero platicar que estoy con... ¡Ah, eh, eh, eh! Ahí tenemos a una Camiluchis modelando, ¿eh? ¡Ah, jale! Aguas, ¿eh? Aguas con tu tía en modelo. Mírala, mírala nada más. Mírala. ¿Cómo complicada estuvo la cita?